Finalmente sucedió. Tras 16 temporadas vistiendo el uniforme de los sports de San Antonio, con quien ganó 4 títulos de la NBA, Manu Ginobili anunció su retiro del baloncesto. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter y luego de conversarlo personalmente con el entrenador Greg Popovich. Su carrera incluye tantos logros en la NBA como en el baloncesto europeo y también medallas de oro y bronce en Juegos Olímpicos con la selección de Argentina. A sus 41 años de edad, Manu le puso fin a su carrera para convertirse en leyenda y seguramente en uno de los inmortales del Salón de la Fama. Por otra parte, dos de las estrellas que estuvieron ausentes con los Celtics en los playoffs pasados, hablemos de Kyle Irving y Gordon Hayward, anunciaron que están listos para comenzar la pretemporada y enfrentar el 2019 de la mejor manera. La noticia trae alivio al equipo de Boston ya que ambos se recuperaron a tiempo de lesiones importantes. Sin ellos, los Celtics estuvieron a una sola victoria de poder llegar a las finales de la NBA. Por lo que es el futuro con el equipo de Boston, presenta un cierto grado de optimismo. Y ahora cerramos con una noticia de Marc Gasol. El pivote de los Grizzlies de Memphis pasó sus vacaciones embarcado en un yacht en un programa llamado Proactiva Open Arms, ayudando a rescatar inmigrantes que se encontraban en barcas precarias a la deriva del mar Mediterráneo. Al final de la misión, Gasol dijo que si su hija de cuatro años le pregunta dónde estuvo, él simplemente le dirá que papá estaba ayudando gente, tratando de hacer todo lo que tenía en sus manos para ayudar a la gente. Aplausos para esta gran ayuda humanitaria del español. Estas fueron las principales novedades alrededor de la NBA.